Música ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy nos encontramos de regreso en nuestra querida serie de Ark y para este episodio tengo preparado algo muy importante y es que recuerden que en el capítulo anterior llegamos a esta nueva zona en la cual tenemos pensado edificar nuestra próxima casa y he dado instrucciones a nuestros dinosaurios mejor calificados de que se pongan a reunir todo lo necesario para dicha construcción y bueno, ha pasado algo muy interesante y es que como ustedes saben Alfred y Axel se dedican a todo el tema de la construcción, a ayudarnos y vaya, ustedes saben que hay una cierta rivalidad entre estos dos y la verdad he quedado sorprendido, ya que como son rivales acérrimos pues se pusieron a trabajar bastante duro y para no decepcionarme y ganarse mi confianza y mi gratitud los dos han trabajado y han creado una cantidad estratosférica de recursos necesarios para dicha construcción si se dan cuenta aquí tenemos ya todo lo necesario para comenzar el tema de la casa y hoy vamos a empezar con algo muy importante y es que tengo pensado iniciar con el laboratorio ya que si prestan atención Dodi no se encuentra con nosotros porque está trabajando en el laboratorio que tenemos allá en la montaña porque digamos que aquí no puede estar un dodo, un dodo científico no puede vivir en estas tierras así que necesitamos construirle su laboratorio para que pueda venir aquí con nosotros no se preocupen, él está seguro, está cuidado por gladiador entonces por esto Alfred y nuestro querido Axel se pusieron a trabajar bastante duro y como existe bastante rivalidad, ambos no me quisieron decepcionar y quisieron impresionarme así que dicho esto, vamos a comenzar con el laboratorio Alfred te veo un poco cansado, si quieren ya se pueden ir a descansar es que estuvieron trabajando toda la noche muchachos Axel no descansa, bueno vean esos ojos Axel no descansa pero Alfred ya se ve un poco cansado ¿verdad? si, se ve un poco cansado, vean hasta está sudando gotas de sangre es que saben que sucede, que Capitán los estaba controlando a estos dos ya saben que Capitán se dedica a dirigir a los dinosaurios y toda la cosa Perrito es un poco más de aventura a Perrito no le gusta mandar a la gente él nada más hace lo que puede ya saben que él es el más poderoso de todos, él es el líder pero aún así, él es como el amigo de todos realmente Perrito no se dedica a dar órdenes el que da las órdenes realmente es Capitán por eso es el Capitán y él es el que ha estado comandando a estos dos este es el ayudante, este es el que ayuda a estos dos yo lo puse aquí pues para que los apoye porque pues no se pueden dar ambas entre estos dos Alfred es el que tiene las manos pero Axel es el que tiene las habilidades para conseguir los recursos con esas uñas corta árboles como nadie bueno, aunque aquí no utilizaron muchos árboles porque todo esto es de cristal pero las uñas de Axel muchachos son uñas mágicas las uñas de Axel muchachos tienen la capacidad de cortar la piedra, la madera todos los materiales conocidos por el hombre son capaces de ser destruidos por las uñas poderosísimas de Axel son indestructibles eh incluso sus garras ¿saben cómo son las uñas de Axel? están hechas de adamantium como las garras de Wolverine entonces son capaces de cortar el metal y el diamante incluso así que vamos a agarrar un poco de recursos vamos a comenzar con... ¿con qué comenzamos muchachos? podemos empezar con el suelo ¿verdad? me voy a llevar 100 de estos y tengo paredes por aquí tenemos paredes, 100 y 100 ¿cómo vamos de inventario? vamos casi llenos ahora tengo una cierta duda no sé muy bien dónde comenzar el laboratorio voy a darles una perspectiva del mapa vamos a elevarnos un poquito aquí con nuestro equipo y vean en esta zona es donde tengo pensado colocar el laboratorio aquí y la casa la quiero colocar en esta parte para que tenga vistas al mar pero no sé muy bien cómo construir la casa de tal modo que se conecten no quiero hacer una casa muy alta ya que ahora mismo estamos en una montaña entonces no necesitamos prácticamente altura porque nosotros estamos en lo alto pero lo que yo estaba pensando muchachos es por qué no tomar como referencia esta altura digamos lo alto de esto y construir nuestra casa a esta altura vean esto más o menos cuántos paneles serían aquí tenemos uno a ver uno dos tres cuatro cinco a ver seis siete ocho nueve diez vamos a construir de diez de diez de alto qué les parece diez de alto va a ser el edificio más más elevado que vamos a construir pero ahora que lo pienso no sé realmente si vale la pena construir algo muy alto porque aquí lo que me interesa muchachos es construir un laboratorio ancho por qué porque quiero que quepan dinosaurios diferentes para que dodín pueda estudiarlos ustedes saben que dodín vino a estas tierras para estudiar todos los misterios que hay aquí y necesitamos luego vamos a ir a secuestrar dinosaurios entonces vamos a traer algunas especies que son bastante grandes y necesitamos espacio a lo ancho oigan ustedes que hacen aquí ustedes no deberían estar aquí y lo siento pero les voy a meter un barretazo les voy a dar tres segundos para que se vayan lo clásico a ver pero creo que perrito me dijiste que tenías ganas de comer ¿verdad? este travieso tiene hambre muchachos perrito tiene hambre así que lo siento señores vamos a ver no somos tan malos les vamos a dar un cierto límite de tolerancia perrito ladrales un poco y si no se van los muerdes vamos perrito les ha ladrado a ver les ha dado la orden parece que estos dos se han entendido mira ya se va uno y se va el otro pero los brontosaurios parece que no se quieren ir ¿saben por qué no se quieren ir esos dos? los hemos atrapado en el acto estos dos están haciendo aquí pues digamos actividades eróticas entonces estos sujetos tenemos que reventarlos lo siento pero estamos en vía pública esto no lo pueden hacer aquí frente a los niños ahí estamos vamos perrito reviétalos y toma hasta luego usted y usted toma toma adiós ahí está no puede ser no me estorbe aquí usted y su piel asquerosa me estorba bueno hemos quitado estos dos y ahora ah por cierto aquí antes había un árbol que yo quería conservar pero Axel lo derribó con sus uñas de hecho me da bastante risa porque si se acuerdan en la serie de survival minecraft survival minecraft estoy haciendo spam de mi otro canal que por cierto tenemos minecraft en mi otro canal y también class royal pero y también slime rancher pero en este canal muchachos se acuerdan que subió una serie que se llamaba arc survival y en esa serie que de hecho puede que hagamos una segunda temporada después en esa serie serie de arc survival Axel apareció y él destruyó un árbol que yo quería mucho entonces ya tiene tradición Axel haciendo sus travesuras bueno vamos a colocarnos esto se pone a llover justamente pero lamentablemente no hay ningún comando para quitar lluvia en arc así que pues no puedo hacer nada vamos a comenzar colocando el suelo y tengo que hacer aquí tomar las medidas necesarias muchachos como hacemos esto lo hacemos a lo largo a lo ancho como a ver como 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 a ver ahí estamos colocamos uno y creo que lo voy a hacer así vamos vamos a hacerlo así y si ya se puede colocar otro nivel extra lo unimos vean creo que aquí ya no me deja entonces me dejaría de este lado bueno vamos a seguir construyendo de esta forma así no 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 esto no el objetivo muchachos es crear una superficie plana para posteriormente ir construyendo el tema de de las paredes no sé por qué justamente se pone a llover no se preocupen no dura mucho la lluvia en arc afortunadamente no es como en minecraft que luego se buguea y dura como 700 años ahí estamos por cierto hablando de minecraft muchachos estoy muy contento de que les esté gustando tanto la serie a los que siguen la serie de minecraft en el otro canal mucha gente no sabe que tengo otro canal que ya llegamos a más de 200.000 suscriptores en mi otro canal subo diario minecraft y clash royale uy esa cosa que ah es el brotosaurio ese que mató perrito en el otro canal subo diario clash royale pero también tengo una serie de slime rancher y de a ver y de minecraft la serie de minecraft ya está llegando a su fin así que no se olviden de pasar porque estamos bastante bastante finos últimamente en los canales tenemos bastante buen contenido ya saben que a mi me gusta subir solo los mejores juegos los juegos más divertidos los traigo aquí a los canales ahí está iba a decir al canal pero pues es que ya con los canales es mejor decir los canales a esto por aquí ahí estamos y todavía sobra una aquí y ahora aquí podríamos colocar otra ahí estamos voy a ir haciendo esto como en triángulo vamos colocando colocando no se preocupen tenemos muchísimos materiales el objetivo principal es simplemente colocar una explanada no el laboratorio muchachos no va a ser así super ancho va a llegar yo creo por aquí porque después vamos a hacer pasarelas de cristal que nos van a llevar a los otros edificios el objetivo es simplemente colocar el suelo de cristal aunque no debería colocar tanto suelo de cristal porque luego se laguea el juego por tantas porquerías que colocamos a ver vamos a traer un poco más de suelo a ver aquí Alfred creo que lo tiene preparado todo ahí estamos nos llevamos otro 100 lo bueno es que tenemos dinosaurios que nos ayudan con todo muchachos ya saben que Alfred últimamente está bastante trabajador porque quiere impresionarnos ya saben que Axel ha llegado y Alfred se siente un poco intimidado por la llegada de Axel entonces los dos luchan por nuestra confianza ahí estamos colocamos esto así perfecto aquí ya no aquí si me deja aquí también y estoy haciendo esto muchachos para que el laboratorio quede ancho y podamos trabajar bastante bien aquí y que Dodi pueda también hacer sus investigaciones en esta zona vamos a colocar esto por aquí esto por acá esto así esto así esto así esto así ahí estamos perfecto y bueno vamos a colocar esto así estamos excelente y nos haría falta creo que una línea más si me deja me deja construir otra más bien no sé si me deja construir otra extra o si pues muchachos va a quedar bastante ancho el primer laboratorio al principio ustedes van a van a ver que se ve muy extraño pero no se preocupen porque ustedes bueno los que ya llevan tiempo en el canal saben que mis construcciones siempre quedan hermosas pero hermosas hermosas y aparte super funcionales y pensadas al 100% o sea no están hechas a lo loco y mis construcciones no quedan así todas bugueadas o feas sino todo lo que yo hago siempre queda bonito funcional y con mucha ingeniería ahora esto así aquí colocamos esto así no se preocupen que esto ya sé que se ve medio volando pero voy a colocar ahí unos pilares para que se vea bonito y no no quede así medio así todo feo no ahí esto y ya está muchachos así es como va a quedar el laboratorio yo creo que con esto de ancho no es suficiente verdad vamos a hacerlo unos cuantos a ver yo creo que puede ser mira aquí está esta línea puede ser hasta por acá uy pero es mucho trabajo no es muchísimo trabajo este muchachos y obviamente ya voy a terminar la mayoría fuera de cámara no se preocupen no vamos a estar aquí 700 años trabajando simplemente va a ser lo principal y ahorita comenzamos con lo más importante que sería el tema de las paredes ahora aquí hay un cierto dilema muchachos tengo el dilema de construir uy ya se me acabó esto tengo el dilema de dónde comenzar a construir con con los paneles ¿por qué? porque quiero dejar un espacio como por ejemplo esto para colocar barandillas y que podamos venir a asomarnos aquí y ver la naturaleza vean aquí tenemos bonitas vistas entonces voy a dejar un espacio aquí esto de un bloque y estos bloques van a determinar un va a haber aquí como un pasillo una pasarela y aquí voy a colocar barandillas en esta zona para que podamos salir a respirar aire fresco cuando estemos trabajando dentro del laboratorio ahora primero vamos a regresar por más materiales pues ustedes vieron que son muchos materiales pero ya ven como se acaban rapidísimo vamos a tener que agarrar otro y otro y todo esto se nos va a ir no sé cuántos llevamos aquí llevamos como 200 paneles bueno estos no son paneles estos realmente son cimientos son son muchísimos los que se requieren para este tipo de construcciones muchachos por favor espero que le dejen buenos likes a Alfred y a Axel porque se han estado esforzando bastante están bastante cansados ya desayunaron pero ahorita pues los voy a mandar a que se vayan a dormir y a bañarse se van a ir a bañar a un río que está por allá abajo a ellos les gusta ir por ahí de hecho creo que se van a ir a bañar al mar muchachos creo que tenían planeado hacer algo esta tarde me dijo por ahí perrito que iban a salir de fiesta muchachos iban a salir a conquistar chicas vamos a colocar esto por aquí esto por acá ahí estamos y vamos construyendo poco a poco ya les digo que el objetivo principal es tener el laboratorio preparado para que Dodín pueda regresar aquí con nosotros ya que él se encuentra en la montaña seguro porque está ahí con gladiador ya saben que gladiador es muy poderoso de hecho él es el único que que es capaz de pelear mano a mano con perrito aunque perrito creo que termina ganando y por eso está muy seguro nuestro querido Dodín y aparte nosotros aquí tenemos a perrito tenemos a al propio a Daenerys que es bastante fuerte que nos protegen a nosotros Axel digamos Alfred y Capitán no son tan poderosos en el combate pero son rápidos e inteligentes y aparte habilidosos entonces no hay que preocuparnos si nos atacan o pasa algo malo ahí está el perrito con nosotros para que nos proteja es el dinosaurio más poderoso del universo así que nadie puede con él nada ni nadie ahí estamos ponemos esto por acá y tenemos una asquerosa piedra muchachos ustedes saben como yo como ustedes no saben como yo destruyo las piedras toma muchachos ahí está corriendo las destrozamos corriendo por encima de ellas pasamos por encima de las rocas ahí está somos unas máquinas mira toma destruimos piedras quieren que destruya esta piedra esta más vamos destruimos todo muchachos somos unas máquinas ahí está por favor muchachos por favor esta piedra no es impedimento para nosotros somos unas máquinas somos unas máquinas y pum hasta el metal lo destruimos por favor por favor oye eso me gusta porque antes era un problema destruir esas rocas tenía que traer un pico y romperlas todo un lío ya se me acabaron 200 de estas en serio gasté 200 no 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 tengo más aquí adentro si aquí tengo ya decía que había gastado muchas ahí estamos me acabo de craftear una mesa no tiene mucho sentido pero bueno colocamos esto así esto aquí sé que este episodio está quedando digamos sin tanta acción por el tema de la construcción pero vean que bonito muchachos que prefieren acción aburrida durante unos cuantos minutos o estas bellezas vean nada más que belleza se dan cuenta de esto vean como ha cambiado el panorama en un 2x3 y todavía lo que falta todavía lo que falta faltan bastantes cosas a ver vamos a colocar estos paneles perdón estos cimientos así creo que nada más voy a hacer otros dos niveles más y lo dejaríamos muchachos para no atiborrar tanto el episodio de construcción que de hecho a ver es un episodio de construcción pero al mismo tiempo estamos pasándola bien muchachos porque no porque también se puede construir y pasarla bien esto es como como si te dedicas a algo que te gusta si tu trabajo es algo que te gusta pues también te la puedes pasar bien mientras trabajas obviamente no todos los trabajos son bonitos la mayoría de los trabajos son frustrantes y a veces te esfuerzas más de lo que recibes y muchas veces muchachos esto es una lección de vida hay que tomar en cuenta algo cuánto cuánto tiempo de nuestro día cuánto tiempo de nuestra vida incluso a ver esta piedra esta piedra es un duro oponente vamos toma ahí está cuánto tiempo de nuestra vida dedicamos para ser felices y al mismo tiempo cuánto tiempo de felicidad tenemos al día porque muchas veces prácticamente todo nuestro día lo dedicamos para intentar ser felices pero nos la pasamos frustrados cansados enojados tristes sobre todo cansados por trabajar muy duro para intentar ser felices pero que tanto recompensa el tiempo de felicidad que recibimos ya ha cambiado totalmente esta zona se dan cuenta ha comenzado la mega construcción de la casa y ahora mismo tenemos una nueva zona totalmente diferente aquí va a estar el laboratorio y este lo vamos a conectar con la casa que va a estar acá enfrente va a haber digamos un pasillo un pasillo acristalado va a estar tapado techado y toda la cosa vamos a venir caminando por este pasillo y llegaremos a alguna de estas dos partes creo que puede ser por aquí puede ser por ahí va a estar ahí la casa muy bonita vamos a tener unas vistas espectaculares esto nada más es el laboratorio uff creo que va a ser bastante grande bueno no se preocupen ya fuera de cámaras lo voy a ir terminando voy a ir puliendo algunos cuantos detalles podría haberlo construido con puertas de con puertas de perro no perdón con puertas de de dinosaurio de las grandes no se perrito tu que opinas a ver vamos a ver perrito uy esto es como una pista de baile perrito aquí podrías hacer tus buenos pasos muchachos ustedes no lo saben pero perrito es un gran gran bailarín a él le gusta el break dance a ver vamos a movernos por aquí ahí está perrito a ver muestra tus buenos pasos de baile uy a ese le llama el danzón ahí estamos danzón eso otra vez lo escuché en una película a ver esto por aquí perrito relajate un momento ya nada más es que a perrito le gusta bailar el dinosaurio bailador ahí está bueno eso no es bailar eso no es bailar perrito a ver así yo sé como a ver creo que hay una forma de que perrito pueda bailar a ver como puedo hacer para que perrito baile es que el otro día ah ya sé como ya sé como ya sé como puedo hacer que perrito baile dando vueltas a ver sígueme hijo vamos que pasa si hago esto a ver uff bueno pensé pensé que iba a ser más impresionante pero es que saben que sucede que a los tiros les cuesta mucho dar las vueltas y es muy es muy ah no perrito a donde vas espera acá niño perrito vamos sube eso es muchachos por favor perrito es que es un travieso nos espantó pensé que si hubiera para abajo y se iba a matar bueno no se preocupe a perrito no le pasa nada él es inmortal pero bueno es que es un travieso le gusta bailar nos querían mostrar sus mejores pasos de baile pero lamentablemente pues le salió lo travieso y no sé nos trolleó nos hizo ahí una pequeña bromilla es como esas típicas bromas que luego se hacen entre youtubers parejas de que le rompo el título de propiedad de la casa a mi esposa o mato a mi hijo bueno una tontería esa broma esa broma no la hagan esa broma nunca la hagan la de matar a sus hijos pero luego ya saben que de vez en cuando en youtube bueno hace un tiempo hace unos meses se puso muy de moda eso de las bromas absurdas de esas bromas todas falsas pero bueno espero que les haya gustado este episodio muchachos sé que ha sido muy de plática y de construcción pero no se preocupen en el siguiente capítulo habrá más acción y saldremos de aventura hoy nada más era para construir la plataforma del primer laboratorio que vamos a construir y para que ustedes vean el procedimiento y el esfuerzo que uno hace fuera de cámaras porque vean todo esto costó tiempecito eh o sea yo tengo que estar aquí sentado preparando y no se olviden el esfuerzo que tuvo que hacer Alfred y nuestro querido Axel para todos estos materiales porque tuvieron que sacarlos uno por uno y toda la cosa o sea que Axel y Alfred se pusieron bastante bastante finos con esto y quiero que lo revienten a likes ¿verdad perrito? ¿estás de acuerdo? ¿perrito? está de acuerdo muchachos así que dicho eso me despido un saludo y eso es todo ¡Suscríbete al canal!